En el Tecnológico del Istmo se disputaron los primeros partidos de béisbol entre las escuadras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la URSE, así como los Tecnológicos del Istmo y Oaxaca en el marco de las eliminatorias de la Universidad Estatal. La UAPJO inició con el pie derecho este certamen, pues se impuso ante el Instituto Tecnológico de Oaxaca por 14 carreras a 4. Asimismo, la Universidad Regional del Sureste perdió la batalla en un encuentro no apto para cardíacos, pues el Instituto del Istmo se llevó el juego dejando la pizarra 9 a 8. Será este sábado cuando se conozca el finalista que representará el estado en el regional de dicha especialidad. Cabe destacar que la siguiente ronda se va a disputar del 18 al 23 de marzo en Hidalgo, con miras a la Universidad Nacional que se disputará en Monterrey, Nuevo León. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes. Gracias. 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 Gracias.